Hola, sean bienvenidos a Compilando Física. El día de hoy les voy a presentar el curso de Física Computacional para Físicos Unión Curiosos, parte 1, Introducción a Fortran. Los invito a pasarse por el blog y al canal de YouTube. Ya están aquí, ¿no? Las redes sociales también nos pueden encontrar en Facebook como Compilando Física. Bien, los objetivos de este curso van a ser, esperemos que cuando finalicen todas las representaciones, todos los temas, crear y compilar y ejecutar programas en Fortran versión 2008 o a veces uso 2003 por pura costumbre. También, pues, se espera que tengamos una familiaridad con la sintaxis y tipos de funciones básicas en Fortran, así como adquirir la habilidad para implementar estas funciones de forma óptima para resolver un problema dado. No se necesita ningún conocimiento previo, más que manejar con fluidez un equipo de cómputo. Las herramientas necesarias serán efectivamente un equipo de cómputo, el sistema operativo que recomiendo y que uso es Linux, cualquier distribución, así como un visor de PDF y una conexión a internet para poder instalar las herramientas necesarias. Así que, en el contenido será la instalación del software que viene siendo un procesador de texto y el compilador de Fortran. También aprenderemos cómo compilar y ejecutar estos programas de Fortran, aún está el caso, todavía no vamos a estar programando. Luego vamos a conocer programas, ejemplo, que nos irán dando una idea de cómo están estructurados los programas de Fortran. Entonces, ya procederemos a conocer los tipos intrínsecos de datos, las variables, las constantes, qué podemos manejar. Asimismo, luego vamos a conocer los operadores, las expresiones y el tipo de prioridades aritméticas que utiliza Fortran o que entiende. También este lenguaje cuenta con funciones intrínsecas, que veremos cuáles son y cómo podemos hacer uso de ellas. También aprenderemos cómo interactuar con los programas mientras se están ejecutando, así como impresiones en pantalla o hacer entradas desde el teclado. Y por último, al finalizar este primer bloque, esta primera parte, vamos a entrar con las sentencias de control, que podrían ser las sentencias cíclicas, los loops, los ciclos y las sentencias condicionales. Bien, bueno, los invito a pasar al siguiente video, que es la instalación del software. Muchas gracias por ver hasta aquí y los invito a continuar este curso. Bye.